Tenemos aquí a su director. Y no sé si querrá salir uno de sus actores. Va a salir a mi yola también. O me muero al final o me quedo sin la chica. Y este, me quedo con la chica que llevo buscando toda la vida. Y en el tuyo también. Yo nací doblete, pero es cierto que en este corto te pongo esputea un poco más. Aquí no es una chica atractiva, ni mucho menos. Pobrecito, que no soy. Bueno, yo soy Daniel, el director del corto. Gracias a todos por venir. Un lunes frío. Gracias a Faso Luis por seleccionar el corto. Que es muy lindo. Entonces, deje de los dos a los festivales. Y nada, es una historia de terror. Creo que no es bueno que tepáis mucho su argumento. Y nada más, porque no les surtéis. No sé si quieren decir algo. Yo quiero a la chica. Gracias.